Yo te quiero Yo te quiero y el mundo estar a tus pies Este mundo de cariño solo para ti mi amor Siempre he sido el dueño de tu vida Y tú pensabas que solo era una ilusión Aunque digas no quererme yo por siempre te amaré Me conformo con mirarte de esa forma soy feliz Pienso que el tiempo va a enseñarte A quererme como yo te quiero a ti Tal vez me quiere pero dices que no No seas cobarde y no temas al amor Porque le temes porque tú eres así No te das cuenta que me causas dolor Con tu depresión matas mi corazón Abre tu alma deja ya de fingir No te das cuenta que me causas dolor Con tu depresión matas mi corazón Abre tu alma deja ya de fingir No vengas más mi amor Que te relato que se mira No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más No engañes tu corazón No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más María del Socorro Villa Alfonso Y viejos queridos Esa vez Cristina y Lina Marcel Que bonita que es la vida cuando se aprende a querer Cuando las almas recorren el camino del amor Todo se vuelve más bonito Y quisiera darle siempre lo mejor Yo luché por tu cariño y has podido comprender Que lo que uno ve imposible se consigue con amor Siempre fui al dueño de tu vida Y tú pensabas que solo era una ilusión Tal vez me quieres pero dices que no No seas cobarde y no temas al amor Porque le temes porque tú eres así No te das cuenta que me causas dolor Con tu depresión matas mi corazón Abre tu alma deja ya de pingir No te das cuenta que me causas dolor Con tu depresión matas mi corazón Abre tu alma deja ya de pingir No tengas más mi amor Que te delato Dice mirar No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más No engañes tu corazón Me quieres a mí y a nadie más No engañes tu corazón